Bienvenidos a Abierto por Vacaciones. Comenzamos con el programa veraniego de televisión Egin. Ya estamos muy metidos en la época estival. Además, las altísimas temperaturas las estamos sufriendo. No podemos decir que no estamos en verano. Y nos encontramos hoy en el despacho de alcaldía en el Ayuntamiento de Egin. Porque vamos a mantener una conversación. Vamos a entrevistar hoy al primer edil del Ayuntamiento, al alcalde Ramón García. Alcalde, muy buenas. Y gracias por habernos abierto las puertas de tu despacho. Gracias a vosotros, como siempre, porque estáis siempre al pie del cañón. Y ya en este tiempo, con los calores que hacen, la verdad es que no es fácil. Bueno, ahora hacemos un programa más refrescante, no más veraniego. Pero primero vamos a ver esta mañana el acto con el delegado de la Junta, con Pedro Antonio Ruiz Santos, en el que tú también asistías, con varios concejales, también con Nicolás, con el delegado de Formación y Empleo. Y vamos a ver lo que ha pasado y ahora lo comentamos con Ramón García. Bienvenidos a esta entrega de diplomas del curso básico de cocina, que ha sido financiado, en este caso, por la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Y también lo habéis hecho en unas instalaciones que creo que son modélicas, unas instalaciones que hemos conseguido a través de los fondos europeos, de los fondos FEDER, con ayuda inestimable, en este caso también, de la Diputación Provincial de Albacete. Pero en este caso lo que nos ocupa, como digo, son los cursos que estáis, los que habéis dado y los que habéis empezado también a dar, que es un curso más extensivo, en este caso el de cocina. Y también los cursos que ahora pasaremos también a visitarlos, el de soldadura, el recual, etcétera, el turismo. Y aquí sí quiero hacer la postilla del compromiso que el Gobierno de Emiliano García Páez tiene con la formación y, en este caso, para Conellín. Yo creo que somos el pueblo de la provincia, por no decir casi de Castilla-La Mancha, que más cursos de formación hace. Tenemos un centro de formación magnífico y yo creo que le estamos sacando todo el partido que realmente debemos de sacarle con estos cursos de formación que vienen financiados por la Junta. Estos próximos meses vamos a hablar mucho de empleo en el IND, porque, aparte de los cursos de formación que se están dando, también dentro de muy poco empezaremos ya a recibir solicitudes para el plan de empleo de zonas rurales deprimidas, que va a ser del orden de 140 trabajadores, y también, un poquitín más adelante, para el mes de septiembre, el plan de empleo extraordinario de la Junta de Conellín de Castilla-La Mancha, el cual nos han tocado, en este caso, creo que son 238 trabajadores que fueron los que pedimos. Entonces, vamos a tener cubiertos con planes de empleo prácticamente hasta septiembre del año 2021 y, bueno, es una apuesta importante, porque aquí nos juntamos tres administraciones para dotar de trabajo principalmente a las personas que más lo necesitan en estos momentos y que tienen también un alto porcentaje de dificultad a la hora de encontrar empleo. Y, en este caso, bueno, pues estamos hablando de la aportación, la más cuantía de la Junta de Conellín de Castilla-La Mancha, la aportación de la Diputación y también la aportación, aunque en este caso, menos cuantiosa y más modesta del Ayuntamiento, pero también importante porque sale de los recursos de todos y con esos recursos lo que intentamos es mejorar la calidad del empleo. En definitiva, agradeceros vuestra participación en los cursos, desearos a los que estéis haciendo el nuevo curso, pues que también os sea muy productivo y lo importante de los cursos es obtener formación, pero para algo, y en este caso, para encontrar empleo. Espero de verdad que sirva este curso para eso y animaros a seguir formándolos en todos los cursos que desde la Junta, seguramente, de ahora en adelante, nos seguirán ofertando. Gracias. Bueno, pues aquí, entre fogones, también saludar a quienes están, es otro curso que ahora saludaremos también, a los monitores, al director, perdonar la intromisión en vuestro curso y en vuestras instalaciones. Seguro que cuando pase un poquito de tiempo pasará como lo que vamos a hacer ahora, que recibiréis un aprobado en vuestra formación y vais a recibir el diploma que ahora le vamos a dar a otros compañeros vuestros que, parte, están aquí y que aprobaron el curso al que hacía referencia Ramón. Por lo tanto, perdonad la molestia y nos veremos pronto para entregar los diplomas. Pero, efectivamente, estamos para entregar unos diplomas de un curso en operaciones básicas de cocina, nivel de profesionalidad nivel 1, dentro de la movilidad 2 para desempleados que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha durante este tiempo atrás y que fructificó con el aprobado prácticamente de todos los compañeros y compañeras que conformabéis ese curso. 15 eran los anulos iniciales. Algunos incluso están trabajando. Otros les ha permitido ir a otro curso de nivel, ya en este caso superior, certificado de profesional nivel 2. Han sido 101.000 euros lo que hemos invertido en el mismo y, por lo tanto, nos parecía oportuno, aunque con un poco de retraso, porque las agendas van tan apretadas y, además, la agenda en el INC, que tiene tanta vida en relación con toda la actividad municipal y en relación con el Gobierno de Castilla-La Mancha del presidente Emiliano García Page, pues nos ha sido absolutamente imposible. Hace muy poco estábamos poniendo la primera piedra de un gran proyecto como el Colegio de Educación Especial, que todos conocemos. Conocemos y, en definitiva, es siempre los regadíos. Es un sin parar, en el buen sentido de la palabra, lo que hacemos en EGIN. Enhorabuena, alcalde. Enhorabuena, concejales, que nos acompañáis también. Y estamos aquí en el mejor centro de formación de toda la provincia de Albacete. Ningún otro centro es como este. Nos podemos ir a poblaciones de similar población o de mayor población. Este es, sin duda, el mejor centro de formación de toda la provincia. Esto, si estuviéramos en otro pueblo, no le diríamos lo mismo, es el mejor centro. Diríamos, este es un gran centro, pero que sepáis que en EGIN es el mejor. Y es el mejor porque se ha hecho mucho esfuerzo por tener este tipo de instalaciones como la que aquí tenemos. De aquí, el salto siguiente son estos programas de televisión. No son tan famosos que se hacen ahora, porque esto es más que un aula. Es una gran cocina, es un gran centro de formación. Pero si recorremos todas las salas que conforman este centro de formación municipal, aquí en el polígono de San Rafael, nos daremos cuenta de lo que estábamos diciendo. El alcalde hacía referencia a la próxima agenda en materia de empleo. 238 trabajadores en el plan extraordinario, 140 en el PER, en las zonas rurales deprimidas, bien, casi 400 trabajadores. Pero si a eso le sumamos la formación que es tan o más importante para cualificar a los chavales y no tan chavales de EGIN, estamos hablando que en los próximos meses, año, algo más de un año, pues tendremos una oferta tanto en empleo como en formación que superará las 600 personas. Y esto, evidentemente, es un dato muy a tener en cuenta. Y ese dato viene también en colación con el nuestro, porque a esa petición, a esa gran demanda, a esta gran profesionalidad de los servicios de empleo y formación del Ayuntamiento de EGIN, pues nos demandan. Y el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que responder. Por eso, desde el año 2015 y hasta la fecha, han sido 3.100.000 euros, los que han venido solamente a formación. 3.100.000. Y estamos hablando que han pasado por estos cursos de formación como el que estáis ahora recibiendo diploma o los que están ahí formándose, han estado 874 personas. De esas 874, con la particularidad que gran parte de esa formación, 106, han sido formación dual, con algo más de 898.000 euros. Extraigo de los 3.100.000 esos 898.000 y ese dato de 106 del conjunto de los 874, porque significa formación dual que va con un compromiso que al final hay práctica y al final hay una formación que es tan directa con las empresas que muchos acaban directamente trabajando. Por eso, aquí no se han hecho esos cursos que puede estar tentando alguno de decir, bueno, hacemos cursos y alguno puede decir, si eso no vale para nada. No, los cursos de formación valen para mucho. A vosotros os va a valer para mucho. A compañeros vuestros les ha valido para estudiar un certificado de profesionalidad superior del nivel 2, algunos para trabajar. Y muchos de los que han pasado por este centro de formación en los últimos años les ha permitido formarse, recualificarse y encontrar empleo. Y esa es la dinámica y ese es el empuje que queremos de los ayuntamientos de nuestra provincia de Albacete y de Castilla-La Mancha. Por eso, le digo alcalde, siempre venimos mucho y nunca es casualidad porque no venimos, venimos siempre a dar noticias, no venimos a otra cosa y son siempre noticias positivas en relación con algo que sigue siendo una lacra por desgracia porque es el desempleo. En Castilla-La Mancha estamos teniendo buenas noticias en ese sentido pero nunca es buena noticia mientras que aunque incorporemos personas al mundo laboral sigue habiendo mucho desempleo. Pero habiendo atravesado la etapa tan dura del COVID cuando llegamos a tener miles y decenas de miles de personas metidas en los ERTE famosos y ahora ya estamos absorbiendo esos trabajadores, ya se están incorporando al mundo laboral y cuando estamos bajando las cifras de desempleo, por ejemplo, en esta provincia en el mes de junio 945 personas se incorporaban al mundo del empleo o abandonaban, mejor dicho, las listas de desempleo. Más de 2.000 nuevos cotizantes. Estamos en cifras, francamente, positivas aunque, como digo, siempre hay que tenerlo siempre en tela de juicio porque estamos hablando de que sigue siendo muy alarmante las cifras de desempleo. Pero hemos combatido entre todos y este ayuntamiento pese al COVID no ha interrumpido la formación, no ha interrumpido los cursos y ni mucho menos los programas que él cofinancia porque habría sido una excusa perfecta para el alcalde y para la corporación no poner la parte que tiene que cofinanciar porque esto que vosotros recibís ahora no tanto porque lo aportamos íntegramente el gobierno de Castilla-La Mancha pero los planes los planes de empleo sí que tienen que poner una parte y aunque sea la parte más pequeña es la parte más dolorosa porque el que menos tiene aunque ponga menos es al que más le duele porque es el que menos capacidad tiene y sin embargo aquí siempre se ha apostado a lo mejor alguna cosa se ha quedado pendiente pero nunca se ha quedado pendiente una convocatoria del gobierno de Castilla-La Mancha donde el ayuntamiento de allí no haya concurrido y además al máximo que ha podido por lo tanto muchísimas gracias a vosotros alcalde y a vosotros concejales y a vosotros enhorabuena no hemos venido nos decía el monitor y el director a la hora oportuna para degustar ni los platos que están preparando este curso que se están formando que es un poco más cerca de a mediodía ni a vosotros que hace un tiempo que lo acabéis pero que nos dan noticia de que fue un buen curso y estaba todo muy bueno enhorabuena y hablamos con nuestra amiga Sandra que Sandra ha finalizado el curso ¿no? ¿qué tal se ha dado? ¿todo bien? todo bien todo genial perfecto hoy entrega de diplomas ¿os da un poco de pena haber terminado este curso? bueno en realidad a mí no porque yo estoy continuando con el el siguiente curso que había de un grado superior pero sí echas de menos a los compañeros y el rollo que había pero bueno todo bien va bien el delegado de la junta te ha preguntado que cuál era tu plato estrella que le has contestado a mí no me lo ha preguntado no te lo ha preguntado bueno pues te lo pregunto yo ¿cuál es tu plato estrella? mi plato estrella es sentarme a la mesa a comer ¿sabes? me da lo mismo tengo buen paladar se me da bien todo ¿y qué es lo que más te ha gustado aprender en el primer curso y en este segundo? ¿qué es lo que más o más te ha sorprendido? yo creo que la afinidad que hemos tenido nosotros los que venimos a aprender con el jefe de cocina la unión que ha habido el buen entendimiento me ha gustado me ha gustado el ambiente aparte de aprender lo que es cocina cortes manipulación de alimentos es el buen trato que hay y la relación que hay entre todos ¿y el trabajo? sí me ha salido trabajo y ha salido trabajo enhorabuena sí muchas gracias estoy muy contenta tengo para todo el verano de momento con posibilidad de más y estoy contenta y gracias al curso pues me alegro mucho y enhorabuena que además era el objetivo final no al fin y al cabo encontrar trabajo y aprender todo lo que habéis aprendido que es para toda la vida muchas gracias y enhorabuena a ti gracias bueno y Rafa el monitor de estos cursos de cocina bueno cómo se ha dado el primer curso y el segundo que si no me equivoco se está desarrollando bueno el segundo es un segundo de cocina y ya es un nivel un poquito más más alto digamos así hay un grupo bastante ahí homogéneo bastante competitivo estamos ahí con muchas ideas nuevas sobre lo que es el segundo de cocina de cara a que ellos van a servir vamos a hacer producción también para que entre ellos mismos mientras unos cocina los otros puedan sentarse y comer caliente bueno hay tres o cuatro proyectos de marcha sobre este curso de segundo de cocina y muy bien muy contento bueno ahí está los responsables que han venido hoy y fueron solo elogios de lo que estamos haciendo y esto a nosotros es lo que luchamos para esto que la escuela sea un ícono de Albacete bueno la región de Albacete pues gracias a estos cursos me cuentan algunos alumnos tuyos que han conseguido trabajo aparte muchos han continuado del primer curso al segundo curso eso es el éxito mayor que se puede tener este año a tener los cursos con más durabilidad de aula son siete horas diarias hemos podido reducir el espacio de tiempo del básico de cocina y dando la oportunidad al alumno en un año obtener dos títulos el del básico y el de segunda de cocina ya saldrán aquí con dos títulos y esto es para una persona que quiere volver al mercado laboral pues en un año tiene dos títulos ya sale como cocinero ¿no? digámoslo así cuando te dicen a ti como monitor Rafa gracias a ti he encontrado trabajo ¿qué te parece? yo solo sé que yo hago mi trabajo y lo hago con todo con todo el amor del mundo con toda la ilusión el mundo cada día son personas increíbles son personas que están abiertas a querer aprender y enseñamos lo poquito que sabemos yo siempre digo que yo aprendo más que enseño porque cada uno ahí tiene su vida cada uno tiene sus problemas y intentamos que esos problemas salgan un poco de lado para que ellos puedan con esto aprender aprender cosas y lo aprenden estamos ahí haciendo cosas verdaderamente bien bien hechas pues muchas gracias Rafa por haberle dado esa formación a tus alumnos que muchos de ellos están encontrando trabajo además el grupo nos consta que es un grupo muy unido y muy bonito que ha nacido de estas cocinas y sobre todo pues enhorabuena a ti y a los alumnos por todo el trabajo gracias a vosotros muchas gracias a vosotros de verdad bueno Rosa estas cocinas ¿qué han significado para ti? muchísimo he aprendido muchísimo y sobre todo el compañerismo que hemos tenido y hemos creado como una pequeña familia y muy contenta ¿os da pena un poquito que se haya terminado el primer curso? la verdad es que sí bueno pues con esto despedimos ¿qué te parece? despide tú con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 adiós importantes anuncios en la comparecencia sobre todo en tu intervención por materia de empleo esos anuncios del plan especial de empleo de la junta y también el plan especial para zonas rurales deprimidas que bueno si no me equivoco la contratación de más de 300 personas que no va a venir muy bien para los datos del desempleo bueno sí más de 300 casi 400 van a ser 235 del plan de empleo de la junta de género de castellan mancha y otras 135 creo que son 136 del plan de empleo de zonas rurales deprimidas el segundo de ellos va a ser el primero que va a salir que saldrá pues a mediados de agosto es posible que ya tengamos a esos 136 personas trabajando y más adelante para el mes de septiembre empezarán a salir ya el primer paquete de los 238 lo que son ¿por qué? pues porque en principio para el año 2020 va a estar pues prácticamente va a ser imposible que saque la junta un plan de empleo teniendo en cuenta que este termina en septiembre entonces lo suyo será que si la junta saca un plan de empleo sea en el último trimestre del año 2022 ya con vistas al año 2023 por lo tanto nosotros hemos querido lo vamos a hacer en dos fases para estirar al máximo el plan de empleo y que a su vez pues que se cumplan los objetivos el primero obviamente dar trabajo a aquellos que lo necesitan y que realmente pues tenemos en nuestra ciudad un gran número de parados que cumplen con los requisitos y que les viene muy bien este plan de empleo y por otro lado también pues tener cubiertas las necesidades básicas del ayuntamiento durante todo un año en materia de limpieza y pequeñas solgas de reparaciones que con este personal siempre solemos hacer y que bueno la verdad es que a pesar de las críticas pues se están dando buen resultado para nosotros la verdad es que los planes de empleo son una bendición bien es cierto que nos cuestan un buen dinero pero nada te puede venir gratis y aunque hay algunos que dicen como el portavoz del PP que habla de que son las limonas de paje para allí pero cuando salen casi 400 personas a trabajar yo creo que esas 400 personas esas limonas les viene francamente bien ese trabajo ese tener durante tres o seis meses asegurado un sueldo que llevar a su casa y que algunos de ellos después puedan entrar al paro o a cobrar la ayuda de mayores de 52 años yo creo que les viene francamente bien y nosotros vamos a seguir aportando por los planes de empleo porque creo que son necesarios en la actualidad ¿a qué vais a dedicar a estos trabajadores que se van a incorporar al ayuntamiento de Egin? porque sabemos que habéis hecho habéis pasado por las pedanías por los barrios para ver os preguntábamos qué se va a hacer con esto y nos decían vamos a esperar a los planes de empleo para utilizar a estos trabajadores ¿para qué lo vais a invertir? pues tenemos muchos proyectos en cartera el plan de zona de verduras deprimidas que es el primero que va a salir básicamente en su gran mayoría se destina únicamente a limpieza porque es el hueso personal mayor que sale y ya digo en principio prácticamente todos ellos van a limpieza el otro no el otro normalmente se utiliza ya una parte de ellos también a limpieza parques, jardines y demás pero una buena parte de ellos se dedican a hacer reparaciones no solamente en Egin y en el casco urbano sino también en todas las pedanías solemos distribuir distintos en este caso grupos de personas que en las pedanías y principalmente también en el casco antiguo y hacer trabajos de reparaciones después habrá alguna obra pues un poquitín más emblemática que otra de las que de las que podamos hacer pero básicamente son para hacer pequeñas reparaciones hacer alguna zona nueva en cuanto a parques y jardines por ejemplo alguna que tenemos previsto en ISO tenemos también previsto remodelar el parque del poeta en ISO bueno pues como te digo son algunas actuaciones son actuaciones más o menos grandes pero otras son mucho más pequeñas y la verdad es que dan resultados porque como te digo llegamos prácticamente a todos los rincones y al final bueno pues se cumple el objetivo primordial primero el dar trabajo y segundo como te digo cubrir esas necesidades que el ayuntamiento tiene Ramón el centro de formación lo ha puesto mucho en valor Pedro Antonio esta mañana además lo ponía como ejemplo en el mejor centro de formación de la provincia de Albacete tres millones más de tres millones tres millones cien mil euros ha invertido el gobierno regional mil personas se han formado gracias al centro de formación yo conozco a mucha gente incluso de mi entorno que gracias a la formación que ha adquirido en el centro de formación ha encontrado empleo y en más hoy hablábamos con los alumnos del centro de formación que han hecho el curso de cocina y que ya estaban trabajando es un ejemplo que tenemos que fomentar esa formación además Juan Antonio concejal de empleo él siempre dice formación y empleo porque la formación es fundamental es fundamental y básica y más en estos momentos en los que estamos ahora mismo una persona que no esté cualificada le cuesta mucho más trabajo encontrar empleo que otra que tenga algún tipo de cualificación por pequeño que sea pero siempre tienes que tener algún tipo de especialidad en este caso hemos clausurado el curso de cocina de nivel 1 está en marcha otro de nivel 3 tenemos también en marcha un curso de soldadura y también el Recua que también lo hemos visitado que es un curso de turismo que se está haciendo de perfeccionamiento bueno pues la verdad es que yo creo que es importante pero Antonio hablaba del mejor centro de formación de toda la provincia hombre para mí encantado y la verdad es que es así porque yo he visitado muchos centros de formación y la verdad es que ninguno tiene las características que tiene nuestro está muy bien dotado está muy bien preparado y bueno y las imágenes se verán tenemos una cocina que eso es una envidia en cualquier sitio y los monitores que vienen a los cursos y demás siempre elogian las instalaciones que tenemos y es importante pero más que importante que el continente es el contenido el contenido son los alumnos y como decía Juan Antonio sin formación raramente puede haber empleo y vamos a seguir trabajando en esa línea porque es muy importante esas mil personas que se han formado dentro del centro de formación también esa línea de ayudas que desde el ayuntamiento hemos sacado para aquellos alumnos que estén o que se hayan formado en nuestro centro también va a ser importante para que puedan presentarse en una empresa con un pequeño aval de que por lo menos durante tres meses pues van a tener una pequeña ayuda para seguros sociales para nóminas para lo que haga falta esa es la línea que tenemos que seguir y después bueno pues lógicamente iremos dando paso en otras en otras facetas pero en la formación es un tema que tenemos que seguir apostando por él ¿Cómo va a hablar el alcalde los últimos datos del paro del mes de junio siempre casi siempre tenemos una tendencia distinta vamos al revés vamos prácticamente al revés hemos incrementado en 32 personas este mes yo siempre digo con el desempleo siempre digo lo mismo tanto cuando suben las cifras como cuando bajan la culpa no es del alcalde aquí los únicos culpables en este caso principalmente cuando bajan las cifras son de los empresarios que generan empleo en nuestra ciudad a los cuales yo como alcalde tengo que estar agradecido porque son ellos los que apuestan su dinero para generar empleo en nuestra ciudad por lo tanto bueno pues nosotros vamos a seguir aportando vamos a seguir poniendo nuestros granos de arena en facilitar la labor en este caso nuestra relación con FEDA con AMEDE con cualquier asociación de empresarios es muy buena también a su vez colaboramos con los sindicatos tanto con comisiones hogueras como con UGT el diálogo es abierto y fluido y vamos a ver si dentro de poco creamos esa mesa o ese pacto local por el empleo que tenemos que iniciar ya esta mañana precisamente en la reunión del grupo lo hablábamos para que Juan Antonio ya empiece a dar los primeros pasos para que durante el mes de septiembre ya la mesa del pacto local por el empleo sea una realidad en la cual todos los agentes sociales partidos políticos y demás tengamos una representación y a ver si entre todos somos capaces aún de intentar mejorar esas cifras de desempleo que tenemos en Egin que también tengo que decir que aunque no es culpa del alcalde pero sí que es cierto que desde que nosotros hemos entrado en el gobierno hace seis años las cifras son bastante distintas a como me las encontré de hecho ese listón de los 3.000 desempleados seguimos estando por debajo y espero que ya no lo volvamos a sobrepasar porque son cifras que son alarmantes es una tasa de desempleo muy alta y tenemos que seguir peleando para que las cifras sigan bajando poco pero que sigan bajando lentamente como te digo pero que sigan bajando hay los datos evidentemente no podemos decir que sean positivos o negativos pero sí que hay algo que desde mi punto de vista es resaltable ya que muchas veces cuando valoramos los datos del desempleo con los sindicatos siempre dicen lo más importante es industria porque al final es el empleo más estable servicios tiene mucha movilidad agricultura que dependemos mucho de la agricultura depende mucho de las campañas agrícolas evidentemente pero industria la tendencia desde que empezó el año es aumentar 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 es importante alcalde claro que es importante por eso lo pasa que tenemos que tener primero confianza en nuestro empresariado que creo que es fundamental después también confianza en las políticas que también desde arriba se están haciendo tanto a nivel regional como a nivel nacional yo sé que la crisis pues ha dejado tocado nos ha dejado tocado principalmente a los políticos que hemos estado en el gobierno pero sí que es cierto que bueno que se han adoptado medidas que han sido pues yo creo que de un grado importante el tema de los de los ERES perdón de los ERTE yo creo que que está más que claro aún se siguen los ERTE después de año y medio siguen estando en vigor y esa gente pues al final no ha ido directamente a la calle sino que siguen teniendo una perspectiva de futuro importante tanto las empresas como los pueblos trabajadores el trabajador autónomo ha sido la primera vez en la vida de un autónomo español en la que ha recibido una pequeña ayuda por pequeña que haya sido de los distintos gobiernos y se está trabajando en esa línea yo creo que las políticas que se están haciendo en ese aspecto están siendo positivas partiendo de la base de que estamos 16 meses padeciendo una crisis sanitaria prácticamente galopante o sea porque además con picos de sierra que cuando la vemos abajo automáticamente vuelve a subir o vuelve a bajar entonces lo que hace que las decisiones que se adopten siempre sean mucho más complicadas pero aún así bueno pues yo creo que las administraciones nos estamos moviendo bien y principalmente como no pues los empresarios y los agentes sociales que están trabajando en la misma línea nosotros en EGIN sabemos cuáles son nuestras características somos una población de servicio y una población en la que la agricultura el sector primario tiene un es súper importantísima es un factor importante dentro de la economía de nuestra ciudad en industria desgraciadamente nos basamos en la pequeña y mediana empresa ¿vale? y aunque es cierto que tenemos un cierto número de empresas de cierto calado de importancia en cuanto al número de trabajadores que tienen ¿no? y como no ¿qué alcalde no le gustaría tener en su empresa perdón en su empresa en su municipio pues que mañana viniera una una empresa en la que pudiera colocar 300-400 trabajadores y que a raíz de esa empresa se formaran otras satélites alrededor y que pudieran ir generando empleo ojalá todos quisiéramos lo mismo pero la verdad es que es complicado no es fácil yo he hablado muchas veces con el presidente de la región y él me lo dice muchas veces Egin tiene unas características incluso a nivel de ayudas que otras zonas de la región de Castilla-La Mancha mucho más próximas a Madrid no la tienen pero los empresarios que están en Madrid prefieren tener en el corredor de Lenares o en Illescas o en alguna población cercana a Madrid prefieren instalar y sus industrias aunque ya no quepan en el polígono a trasladarse a 320-330 kilómetros a tener una industria en Egin aunque la línea de subvenciones sea mucho mayor pero bueno vamos a seguir intentándolo no que para menor duda a nadie de que el alcalde va a seguir insistiendo y va a seguir trabajando en la línea de pedir también desgraciadamente tenemos otro problema añadido y es que nos tenemos que dar cuenta de que ahora mismo los polígonos que tenemos en Egin tampoco son polígonos desgraciadamente para grandes industrias las parcelas que tenemos son más bien parcelas pequeñas son para pequeñas y medianas empresas y que está pensado también desgraciadamente están pensadas más para empresas a nivel local que empresas que nos puedan venir del exterior pero bueno hay mecanismos a nivel urbanístico en el cual se podrían mover distintas zonas de nuestra población porque además están catalogadas dentro del plan de ordenación municipal que podrían ser zonas industriales y que se podían promover por lo tanto bueno vamos a ir trabajando en la línea que realmente creemos que tenemos que lo tenemos que seguir haciendo colaborando con las distintas administraciones y bueno y intentar por todos los medios que las cifras del paro día a día sigan bajando pues Ramón continuamos hablando de industria de empleo de agua de temas relacionados con Egin con el municipio y vamos a continuar nos vamos unos segundos a publicidad y ahora volvemos aquí en Abierto por Vacaciones ¡Gracias!